Ya lo ves que no hay dos interés Que la vida va y viene Que no se detiene y que es serio Pero miénteme aunque sea Dime que algo quede entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol Ni existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perderla Ningún destino sin ningún porqué Ya lo sé que corazón que no ves Corazón que no siente Corazón que te viente amor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma Hacía aquel dolor por creer en ti Que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir Para que me curaste cuando estaba herido Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido Y quien me va a entregar sus emociones Quien me va a pedir que nunca la abandone Quien me va a tapar esta noche si hace frío Quien me va a curar el corazón partido Quien llenará de primaveras este enero Y bajará la luna para que juguemos Dime si tú te vas Dime cariño mío Quien me va a curar el corazón partido Tan solamente aquello que te sobra Nunca fue compartir sino darle mostrándolo Y no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti Después de ti no hay nada Para que me curaste cuando estaba herido Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido Y quien me va a entregar sus emociones Quien me va a pedir que nunca la abandone Quien me va a tapar esta noche si hace frío Quien me va a curar el corazón partido Quien llenará de primaveras este enero Y bajará la luna para que juguemos Dime si tú te vas, dime cariño mío Quien me va a curar el corazón partido Quien me va a curar el corazón partido Quien me va a brindar cuando yo sienta frío Amor mío Y entregar su cuerpo y su corazón Y no dejarme destruido Quien me va a curar el corazón partido Quien me va a brindar cuando yo sienta frío Amor mío Y cuando venga la soledad A quien le voy a reclamar el cariño Quien me va a curar el corazón partido Quien me va a brindar cuando yo sienta frío Amor mío Siénteme que sea, dime que algo que queda En nuestro destino Moreno Que me va a curar el corazón partido Quien me va a brindar cuando yo sienta frío Amor mío Sucede que a veces uno se entrega Sin haber algo definitivo Quien me va a curar el corazón partido Quien me va a brindar cuando yo sienta frío Amor mío Y ahora me pensaba Que un amor como este no se agachan los libros Quien me va a curar el corazón partido Quien me va a brindar cuando yo sienta frío Amor mío Yo de mi parte descuido Ahora tengo el corazón partido Quien me va a brindar cuando yo sienta frío Quien me va a brindar cuando yo sienta frío Quien me va a brindar cuando yo sienta frío Quien me va a brindar cuando yo sienta frío Quien me va a brindar cuando yo sienta frío Quien me va a brindar cuando yo sienta frío Quien me va a brindar cuando yo sienta frío Quien me va a brindar cuando yo sienta frío